Que los municipios granmenses de Bayamo, Medialuna y Niquero ya tengan puesto en funcionamiento ocho vehículos eléctricos en la División Territorial de Texa, si bien esa expresión de desarrollo tecnológico también exige eficacia en su uso. Hemos capacitado a los conductores para que no incurran en ninguna innovación, aunque sean casos excepcionales. Porque en caso de algún accidente, en caso de alguna falla eléctrica del carro, quien único está autorizado a hacer cualquier tipo de innovación es la Corporación Esta Internacional, que es BDC. Ellos son, como les decía ahorita, los que tienen los recursos necesarios y los equipos necesarios para operar estos equipos. Se divide la garantía en tres cosas. El auto tiene un ciclo, la batería tiene otro tiempo y la cadena de tracción, que es lo que le llaman el motor acá, pero más bien no es un motor, es como una máquina eléctrica. Jairo Brizuela es instalador, reparador y chofer de uno de los autos. Un carro súper cómodo, un carro amplio, con muy buenas prestaciones para el servicio. Por ejemplo, tenemos en la parte de atrás un buen gavetero para echar todas las herramientas. Y el carro, un manejo espectacular, con tremenda comodidad. Así ayudamos al ahorro de energía al país. Para recorrer 230 kilómetros necesita alrededor de 45, 50 kilowatts, que eso genera un gasto de 16 pesos con 50 centavos. Así valoran las ventajas. Enfocarse en el impacto de los servicios al cliente también es prioridad. Van a estar destinados en los municipios de Medialuna, Niquero y Bayamo. Y principalmente van a garantizar los servicios de telecomunicación, en la operación específicamente, en la instalación de los nuevos servicios, en la instalación de los servicios de Nautogar y sobre todo en la reparación de las quejas, que hoy afectan bastante a la población. Sería muy apresurado para esta periodista valorar resultados, pero lo cierto es que si se logra cumplir con la disciplina y mantenimiento tecnológico y se articulan las prestaciones con los carros tradicionales, el pueblo, una vez más, será beneficiado y agradecido. Teresa Armesto, en directo.